¿Estás llorando porque el chavo te dejó el patín? ¿Qué te importa? Pero yo esto no sé qué decir. ¡Vas a ver cómo te voy a escoger el chavo! ¡Ay, qué niños! ¿Ya ves, Serafina, qué fea se ven las niñas que lloran? ¿Por eso tú no debes de llorar? Porque si lloras te pego. Y si vuelves a llorar, te vuelvo a pegar. Y si entonces dejas de llorar, te vuelvo a pegar para que se te quite un hipócrita. Es más, venga, 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 venga. ¡Ya cállese! Otro, ¿eh? ¿Y tú por qué estás llorando? Porque me quitó el patín. ¿Dejaste que a la chiringrina te quitara el patín? ¡No me lo quitó la chiringrina! ¿Entonces? ¡No hay de pago! ¡No hay de pago y no hay de pago! ¡Deténgase y págueme la renta, deténgase!